Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la mañana del 11, 10 de la mañana, 31 minutos. Y comenzamos a compartir esta jornada con vos, una jornada muy especial. Hoy es 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer, este día que fue declarado por las Naciones Unidas hace muchos años. En un ratito vamos a hablar de esto, por supuesto. Muchos videos están circulando en las redes. Bueno, mensajes también de las personas. Y es un día, en realidad, de reivindicación, de recordar todo lo que pasó hace muchos años atrás con mujeres que sufrieron muchísimo, muchísimo, con muchas mujeres que murieron, lamentablemente. Y bueno, esto que es el Día Internacional de la Mujer, donde reivindica los derechos de las mujeres, si nos vamos para la historia, que ahora vamos a hablar de eso, muchísimos años atrás las mujeres no podían votar, no tenían los mismos salarios. Y esto tiene más de 100 años de lo que estamos hablando del Día Internacional de la Mujer. Si bien hemos mejorado muchísimo, por suerte, porque ha avanzado muchísimo el tema de los derechos de las mujeres, bueno, se siguen reivindicando porque aún falta más. Sobre todo, erradicar la violencia de género, que eso es, para mí, una de las cosas más importantes, además de la igualdad, por supuesto, del salario ante el mismo trabajo, la misma paga, y muchas cosas que están en torno del Día Internacional de la Mujer. Hay mujeres que no les gusta que le digan feliz día, otras mujeres que sí. Hay mujeres que se lo toman, bueno, como un día de conmemoración y no de celebración. Depende, por supuesto, de cada persona, como siempre. Pero bueno, hoy es 8 de marzo, hay muchas movilizaciones a nivel internacional en muchos países. Hoy van a salir con la bandera violeta, el Montevideo, el Maldonado. Hay diferentes marchas también, diferentes actividades por el Día de la Mujer. No solo hoy, sino que es un mes de actividades. Ayer ya comenzó uno, por ejemplo, en el Museo Mazzoni. Pero bueno, de eso vamos a hablar a lo largo del programa. Comenzamos, como siempre, en la mañana del 11, con el Estado del Tiempo. Con Aurora, promesa de confort infinito. Con respaldo Dobarro y Pichel. Pedilo al 2200 2001. La máxima pronosticada para el día de hoy es de 25 grados y la mínima de 22. Algo nuboso y nuboso, baja de probabilidad de tormentas aisladas y neblinas. La verdad que ahora hace mucho calor. Está súper húmedo. No sé cómo se va a desarrollar después el tema de la temperatura, porque vieron que hay diferentes portales con diferentes temperaturas. Yo, por ejemplo, en Accuwater tengo que hay 28 grados. Pero bueno, y NUMED, estamos contándote que, además, en Punta del Este hay 24 grados y medio. Para el jueves 9, una máxima de 25 grados y una mínima de 21. Algo nuboso y periodos de nuboso para el día de mañana. Vean ustedes que para el viernes aumenta la temperatura. La mínima es de 21 grados y la máxima es de 27. Así que para las personas que pueden hacer playa, va a estar lindo para que vayan a la playa. Al menos eso es lo que dice INUMED, que dice Accuwater, que hoy tenemos una máxima de 28. Bueno, muy diferente. El jueves 29 grados y el viernes pronostican 33 grados. Pero así toda la semana, 33, 34, 32 grados. O sea que la temperatura va a estar alta. Aunque decían que la ola de calor había terminado. Y bueno, según INUMED, ahora tenemos 24 grados. Después, Laurita seguramente nos va a contar cómo está el tiempo en el departamento de Maldonado. A la hora que se abra la ventanita del móvil. Bueno, estos son los datos del tiempo. Si les parece, comenzamos con los titulares. Pero hoy, como es un día especial, como lo dijimos. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Queríamos compartir con ustedes. Hay muchos videos. Muchos, muchos, muchos. Pero bueno, elegimos este. Que además es cortito, para no aburrirlos. Y es el día, como dice ahí, el Día Internacional de la Mujer. Que pasó el 8 de marzo de 1857. El día se celebra en el mundo entero desde 1977, hace 44 años. Por mandato de la ONU, en algunos países como Rusia, Vietnam o China, esta fecha es señalada como fiesta nacional. ¿Qué pasó el 8M? ¿Y por qué se lo eligió? Feliz Día de la Mujer, dice este portal. Y vamos a ver el video que seleccionaron. Vean ustedes allí las frases que tiene el video. Que de eso se trata las diferentes frases de las mujeres. Vamos a ver si carga. Uy, bueno, tiene publicidad. Mientras que pasa la publicidad, hagamos un poquito... A ver, resaltar anuncio acá. Ahí se ve bien. ¿Qué frase, no? ¿Qué frase, no? ¿Qué frase, no? Hay un aviso en el medio, a ver si ya se va. Ya se va. ¡Gracias! 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 Bueno, este pequeño video donde hay frases muy fuertes, muy interesantes de lo que es el Día Internacional de la Mujer y de todo lo que ha sufrido la mujer a lo largo de la historia. Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, la fecha que conmemora la lucha de las mujeres por el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Fue establecida por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para celebrar en todo el mundo la lucha por la igualdad femenina. El Día también tiene como antecedente a la declaración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora que realizó la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en 1910. ¿Pero por qué tiene esta fecha? ¿Cuál es su verdadero origen y por qué la ONU la declaró en 1977 de manera oficial el Día Internacional de la Mujer? ¿Qué pasó el 8 de marzo? Es un hecho puntual que marcó un antes y un después en la vida de las mujeres. Ese primer 8 de marzo de 1857, cientos de trabajadoras textiles de una fábrica de New York se manifestaron buscando la igualdad salarial respecto a sus compañeros hombres y una mejora de las condiciones laborales. Lamentablemente, 120 trabajadoras fueron asesinadas a manos de la policía. Las olas de huelga continuaron y tuvieron a las mujeres como protagonistas y en marzo de 1908 ocurría otro de los acontecimientos más importantes de la lucha feminista. Miles de mujeres trabajadoras salieron a las calles de Nueva York bajo el lema de pan y rosas contra las jornadas interminables, las condiciones inhumanas y los penosos salarios. Poco después, 129 mujeres murieron en un incendio de una fábrica en Nueva York en Estados Unidos a causa del derrumbes, quemaduras e intoxicación por humo. Ese día, las chicas Cotton se declararon en huelga al igual que unas 40.000 mujeres, pero con la particularidad de que permanecían en su lugar de trabajo. Bueno, esto es parte de la historia que muchos de ustedes la saben, tal vez otros no, pero el Día Internacional de la Mujer lamentablemente pasaron todas estas cosas para que estén estos días. Y así, bueno, o sea, es eterna la búsqueda de la igualdad de condiciones en, por ejemplo, en los trabajos, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, muy bien, vamos a comenzar con los títulos de los portales. Si les parece a esta hora, ¿cómo están titulando? Por ejemplo, el portal digital El País a nivel nacional, el mensaje de la calle Pau por el 8M, buscamos que se avance en la igualdad de oportunidades, tuiteó el presidente de la República. Conocé todos los servicios públicos afectados este 8 de marzo. Bueno, bueno, se afectan servicios en Montevideo por la marcha que se va a desarrollar y ahora te cuento la marcha también que se va a desarrollar en nuestro departamento, que comienza a 5 y media la concentración y te voy a contar el recorrido. Dice el portal digital El País, redoblar el compromiso por la igualdad de la opinión de las políticas uruguayas por el 8M. ¿Cuánta confianza le tienen los uruguayos a la calle Pau? Esto dice la última encuesta de Factum. Bueno, la tenés allí, la encuesta, perdón, entonces, para que vos lo veas. Caso Carrera, investigadora, policía niega que tiro que dejó paralítico a un hombre saliera de una fiesta de uniformados. Día Internacional de la Mujer, testimonios de 6 mujeres que trabajan en puestos asociados al varón. En elecciones, Martín Lema puede aspirar a la Intendencia de Montevideo si antes es candidato nacionalista. Bueno, son preguntas que tiene allí, entonces, este portal. A ver si tengo más noticias ahí. Bueno, obviamente que se está centrando la información en el Día Internacional de la Mujer, como cada 8 de marzo, 5 miradas desde el cine sobre las luchas de las mujeres de ayer y de hoy. Junta Departamental reabre debates sobre ruidos molestos. Esto es El Montevideo. Y hablando de la Junta Departamental, ayer sesionó la Junta por primera vez en este año 2023. Aunque creo que en verano hubo alguna sesión extraordinaria. Creo que sí, no lo recuerdo bien, pero trabajaron en verano también. Pero bueno, comienza el periodo. Vamos al observador. Tenemos la foto del presidente de la República por el 8M. Ponerlo por escrito no es suficiente. El mensaje de la calle por el 8M. Esto también se los comentaba que lo ponía en su cuenta de Twitter. Ustedes saben que el presidente es muy activo en su cuenta de Twitter. Impuestos, el descuento de IVA en las compras con tarjeta de débito. Una sub y baja que cumple 9 años. Caso Carrera, ex comisario de La Paloma, dijo que no escuchó el disparo. Bueno, no tengo el... Tendría que entrar porque si no queda... Nadie entiende. Bueno, se me puso la publicidad. Caso Carrera, ex comisario de La Paloma, dijo que no escuchó el disparo que dejó paralítico a su vecino en 2012. Bueno, esto que también está en todos los títulos. En todos los portales, quise decir. Lloverán de estrellas en el Antena Arena. Totalmente de cambio de tema, ¿no? Cristian Castro anunció el show en Montevideo. El primero desde que se mudó a Uruguay. Y bueno, Cristian Castro que ha estado en muchos eventos de Punta del Este en esta temporada. Me lo encontré varias veces. De hecho, estuvo en el Festival Internacional de Cine que nosotros cubrimos... Bueno, ustedes lo vieron en el informativo también. El Festival de Cine Internacional fue ahí. Estuvo en un show y estuvo en De Gran Hotel. En varias fiestas. Cristian Castro se deja ver desde que está viviendo acá en Uruguay. Y bueno, va a hacer un show en Montevideo. Bueno, eso es en cuanto al arte. Seguimos con los títulos del observador. Falta de psiquiatras y de medicamentos. Lo que provocó el cambio del director del Vilar de Bo. Vamos nuevamente a los títulos de 8M. Mujeres uruguayas dedican casi el doble de tiempo que los varones a las tareas del hogar y los cuidados. Ellas pasan... Obviamente esto lo escribió un hombre, ¿no? Ya que dicen ellas pasan más de 35 horas por semana abocadas al trabajo no remunerado. Dicen una nueva edición de la encuesta de uso del tiempo. La mesa servida, la cena calentita y pronta para cuando el esposo llega a la casa. La vianda para el niño. Un último lavado en el lavarropas aprovechando el solcito. Estirar la sábana y cambiar los pañales al abuelo. Eso que llamás amor es trabajo, dice. Es una de las consignas que encabezan varias de las marchas de este 8M. Y en Uruguay promete ser uno de los asuntos de debate en este día de reflexión. Que parece como que ya no pasaran estas cosas, pero en realidad siguen pasando. La realidad ha cambiado, por supuesto. Pero bueno, no del todo. Vamos a ver cómo titula Montevideo Portal. Por supuesto, el tema central del día es hoy. Mujeres de todo el mundo se movilizan en defensa de sus derechos, siempre amenazados. Las inquietudes salariales, el acceso a la educación y la tragedia de los femicidios serán algunos de los ejes de la jornada. Antes que me olvide, no creo olvidarme, pero por las dudas, algo muy importante es que yo les diga para todas las interesadas y todos los interesados, cómo va a ser la marcha en Maldonado. 8M Maldonado. Si hay sequía es saqueo, llovemos rebeldía, brota el deseo. Huelga feminista. Eso dice el comunicado que nos pasaron en el día de hoy. El recorrido del 8M en Maldonado, la concentración es en la Rotonda de Lobos a las 4 de la tarde. Rotonda de Lobos a las 4 de la tarde. Por supuesto, con banderas violetas. En realidad, esto es en Montevideo y en todo el mundo y, por supuesto, en Maldonado. Después, te reitero, concentración, Rotonda de Lobos, 16 horas. 17.30 horas marchan por Roosevelt hacia Avenida España. Eso es a las 5 y media. La marcha es desde Roosevelt hacia Avenida España. Continúan por Avenida España tomando las dos vías de tránsito. O sea que a las 5 y media de la tarde es evidente que vos a esa hora, si andás en auto, no vas a poder pasar por ahí porque está en la marcha. Entonces, cuando lleguen a la parada 25 de Playa Manza, ahí es la lectura de la proclama. ¿Bien? Entonces, este es el recorrido de Maldonado. Concentración en la Rotonda de Lobos a las 4 de la tarde. 5 y media es de Roosevelt hacia Avenida España. De Avenida España hasta la parada 25 de Playa Manza. Y ahí se le la proclama. Así que esto es la marcha de Maldonado. Seguimos entonces con los títulos. A esta hora el Montevideo Portal. El modo previa cifra dice... Si elección fuera hoy, 43% votaría al Frente Amplio. El 30% al Partido Nacional. El 3% al Partido Colorado. El 2% a Cabildo Abierto. Y el 1% al Partido Independiente. La directora de la consultora informó que 19% optaría por votar en blanco. Anularía su voto o no sabe o no dice que elegiría. En plena levantada, Peñarol dice... Nos estamos encontrando cada vez mejor. Destacó Tiago Cardoso. Sabemos que no tenemos techo. Comentó el arquero Aurinegro. Y valoró que se nota una energía muy buena en el plantel. Lo extrañan, Edison Cavani sigue entrenando diferenciado, pero está próximo a volver a competir. Mandaron tecla a todos, felicitaciones. El presidente, senadores y diputados se expresaron por el 8M. Esto es, bueno, que en sus cuentas de Twitter entonces pusieron mensajes, distintos mensajes. No es para cualquiera. Falta de fiscales en Uruguay, recambio generacional y desgaste físico y emocional. Vamos al portal de Maldonado Noticias. Los puertos de Punta del Este y Montevideo tuvieron 160 escalas de cruceros al cierre de febrero. Esto es súper interesante. Además que sabíamos que en realidad la temporada de cruceros iba a ser muy buena. Bueno, porque lo hablaron antes de comenzar la temporada. El ministro de Turismo lo dijo en el lanzamiento de temporada. Que íbamos a tener una excelente temporada de cruceros. Por suerte. Y así fue. Bueno, lo que hablábamos con Martín La Ventura también el otro día. Que no tenemos todavía los cruzamientos de los datos. No tenemos cifras. Porque lo van a hacer después de semana de turismo. Pero los puertos de Punta del Este estuvieron colmados. Además, las amarras siempre estuvieron llenas en enero y en febrero. El ministro interino de Turismo, Remo Monseglio, informó que de confirmarse las escalas previstas. La temporada 2022-2023 se consolidaría como la de mayor número de arribos de los últimos ocho años. En la Feria del Sector, en nuestro país, sumará a Colonia del Sacramento en su oferta de destinos. Y esto me hace recordar que el intendente departamental, el ingeniero Enrique Antía, en el lanzamiento de la paella gigante, habló del destino también de Piriápolis. Como puerto de destino de cruceros, que Piriápolis sería un buen puerto para que llegaran los cruceros allí. Así que, bueno, se está trabajando en todo este tema. Yo recuerdo hace unos años atrás que decían, el problema, cómo van cambiando depende de las cosas que pasen. Porque pasamos por una pandemia donde no tuvimos turismo, el sector turístico realmente cayó en un tema económico muy, muy, muy malo. Este año celebramos que los cruceros estén en Punta del Este. No he escuchado a una sola persona que se haya quejado en el sector turístico. Porque antes decían, y bueno, sirve, estábamos acostumbrados a que Punta del Este, y yo que no viví las buenas épocas de Punta del Este, donde las temporadas, bueno, trabajaban dos meses y ya podías vivir todo el año. Pero antes la preocupación de algunas personas de algunos sectores turísticos era si los cruceros que venían dejaban plata o no, si estaba bueno que vinieran, el tema de las costas, porque, bueno, bajaban un solo día. Y ahora estamos todos felices de que lleguen los cruceros, de que bajen un día, que bajen cuatro horas, lo que sea, para venir y consumir en el destino Punta del Este, que hagan los paseos, que la gente tenga trabajo, que estén las camionetas andando, los guías de turistas. O sea, cómo vamos cambiando las prioridades. Hoy, la verdad, no he escuchado absolutamente ningún sector que se haya quejado de que fue una de las mejores temporadas de crucero. Así que, bueno, una puntualización como que todo va cambiando, ¿no? Y la pandemia ha cambiado varias cosas. Bien, más títulos a esta hora. Están llegando los veleros participantes en las regatas Mar del Plata Piriápolis. Mirá qué bonito. Estas regatas o veleros que vienen de Mar del Plata, de Argentina, bueno, en este caso de Piriápolis, siempre embellecen nuestras costas y siguen haciendo cosas de temporada, ¿no? Que está bueno. El marzo cultural, el circuito expositivo de Casa de la Cultura de Maldonado estará dedicado a la mujer. Y ayer en el Museo Mazzoni les decía, cuando comenzábamos el programa, que se hizo una actividad por el Día de la Mujer. Se entrevistó a tres mujeres, 15 minutos. Eso fue ayer en el Mazzoni. Pero en este mes van a haber muchas actividades por el Día de la Mujer en distintos puntos que te los vamos a ir informando, por supuesto. Actualidad, Fiscalía de la Nación alerta por maniobra maliciosa mediante correo electrónico. A ver, más títulos de este portal. Formalizaron a uno de los autores de rapiña a Ciudadano Argentino en Manantiales. Bueno, y estas noticias son de ayer, así que vamos a Diario Correo Punta del Este, como está titulando. Más chiquita de la letra no me la pueden hacer, no. Yo que soy media chicata, me tendría que poner contra la pantalla porque casi no la veo. Bueno, no es como para mí este portal. Primer taller de investigación... No me vayan a tomar leyendo al lado de la pantalla. Primer taller de investigación y gestión innovadora para la restauración costera se realizará en el Cure del 13 al 15 de marzo. Les reitero, entonces, taller de investigación y gestión innovadora para la restauración costera que se realizará en el Cure del 13 al 15 de marzo. Intendencia de Maldonado expropiará pedido ubicado en el barrio Míguez para regularizar las viviendas allí existentes. Tras denuncia penal y desalojo de dos predios del asentamiento Selva Negra, la Intendencia procederá a enajenarlos. Estos son algunos de los títulos de Diario Correo de Punta del Este. Me acaba de salvar nuestro móvil de la letra chiquita de este portal. Nos vamos a recibir en este día especial, Día de la Mujer, a nuestra compañera Laura Fernández, que no podemos decir que en el canal no tenemos mujeres trabajando porque somos unas cuantas mujeres trabajando en el canal. Tendríamos que contar cuántas mujeres y cuántos hombres trabajan actualmente hoy en este canal de televisión. Muy buenos días, bienvenida, Laurita. Buen día, Marce, ¿cómo estás? Y hoy más que nunca el poder, decía yo antes de salir, ¿no? Tenemos la conductora mujer, la notera mujer, la productora mujer. Si nos revelamos, se arma catanga. Hoy sí que está impresionante. Primero que nada, sí, hoy estamos saliendo del móvil de un lugar particular. Buscábamos un lugar particular para poder saludar. Y nos miremos hasta acá porque detrás de mí está el monumento que se colocó aquí en honor a la mujer. El año internacional de la mujer que fue, estábamos chequeando por ahí, en 1976. Estuvimos mirando la placa recordatoria que está allí al pie, digamos, de esta escultura. Hoy un día, sí, muy particular y con mucha controversia también, ¿no, Marce? Porque se habla mucho de si se festeja, si se conmemora, si se celebra, si no se celebra, si hay paro, si hay huelga. El tema de la movilización, el tema de la comunicación también entre nosotras. Eso se ha hablado muchísimo. Yo particularmente tengo una convicción muy instalada desde hace muchos años y entiendo que más allá del día de la mujer, más allá del 8, durante los 365 días del año, pido lo mismo. Yo pido equidad, pido que cada una de nosotras tenga lo que corresponde de acuerdo a su capacidad. Si hablamos de trabajo y que no se malinterprete, no estoy minimizando el día tampoco, pero sí me parece que en mi caso particular, yo hablo por mí, no quiero que me den nada por el simple hecho de ser mujer. No quiero ninguna ventaja ni ningún beneficio. Ya por el simple hecho de ser mujer, tengo el beneficio mayor que puede tener un ser humano que es ser mamá. Entonces, después, todo lo demás, para mí es ganarlo. Me explico, digo, si yo estoy en un lugar de trabajo, quiero estar en ese lugar por mi capacidad y no por mi condición de género. Pero es una cuestión muy mía, muy particular. Lo hablábamos antes de salir al aire hoy contigo, Marce. Y bueno, lo manifiesto así desde hace un montón de tiempo porque es mi posición. No estoy en contra de las feministas, no estoy en contra de su movimiento, pero a veces discrepo con algunas formas o con algunas maneras de manifestarse o de entender las cosas. A nosotros, en nuestro trabajo, nos ha pasado en un montón de oportunidades de ver como compañeros no la pasan muy bien. Digo, camarógrafos, por ejemplo, que no la pasan muy bien. En eso es en lo que no estoy de acuerdo. Defiendo la equidad por sobre todas las cosas. Soy mujer, tengo una hija mujer y una mamá. Pero también tengo un papá, un marido y un hijo varón. Entonces, por ese lado va mi pensamiento. Y por supuesto que celebro este día y celebro la defensa de los derechos. Y celebro que no hayan más mujeres muertas a manos de personas, no importa si son hombres o mujeres, a personas que utilizan el poder o utilizan el valor en muchos casos, entre comillas, para hacerse de la vida de otro. En este caso, mujeres. Así que por ese lado va mi pensamiento del día de hoy y lo celebro con mucho entusiasmo también. Bien, día de la mujer, donde te decía, hay mucha actividad, mucha cosa y mucho paro también. Hablábamos hace minutitos nada más con gente de FENAPES, filial Maldonado. Estuvimos comunicándonos con ellos. Hoy es un día de paro por parte de las profes. Dije las. En este caso, aquellas que hacen paro o que convocan a un paro son las profes mujeres. Estuvimos hablando con la gente de, reitero, FENAPES, filial Maldonado, y nos decían que no van a estar dando notas de prensa y que lo único que están haciendo a través de comunicados o de afiches, que nos llegaron en este caso, nos llegaron a través de WhatsApp, convocando, ¿no?, a que se adhieran a este paro, a esta huelga feminista y a que participen de la movida que va a ser hoy a la tarde aquí en Maldonado. A partir de las 4 de la tarde ya van a haber acciones y que se va a extender hasta las 18 horas donde van a juntarse allí en la parada 24 de la Manza para leer una proclama, al igual que lo hicieron el año pasado. Hablamos también con, o intentamos hablar con Autoconvocadas Maldonado, hablamos con una concejal de aquí de Maldonado, como es Pepi Goncalves, que sabemos que siempre está apoyando y que es activista en este tipo de movidas. Y bueno, nos decía que en realidad no hay una vocera en particular, por eso es que no tenemos, digamos, una vocera que se comunique con los medios de prensa para dar esa nota particular, invitando o convocando y que hacen extensivo esos afiches para que nosotros, desde nuestro lugar, podamos invitar a aquellas personas que lo deseen a ser parte y a movilizarse, en este caso, el día de hoy, con motivo del 8M. Así que bueno, dicho todos los mensajes pertinentes, creo que no me olvido de nadie, de todas aquellas personas con las que estuve charlando hace un ratito nada más. Marce, vuelvo contigo. Muy bien, Laurita, muchísimas gracias. Ahí quedó súper clara tu postura también de lo que es el Día de la Mujer. Y vamos a seguir hablando, por supuesto, de lo que es ese día, porque para todas significa tal vez algo distinto. No es lo mismo. Recién Santi me preguntaba qué era lo que... Si a mí me molestaba que me digan feliz día. Hay gente que le molesta que le diga feliz día. En realidad yo me voy a la historia y recuerdo a estas mujeres que, bueno, mataron, asesinaron, en otra época espantosa y me parece que eso es un horror que nunca debería pasar. También estoy siempre pro los derechos de la mujer y sobre todo la violencia que sufren las mujeres. Soy antiviolencia realmente de las mujeres y también de los hombres, ¿no? O sea, tampoco hay... Los hombres que son violentados me parece espantoso. Pero bueno, sabemos que lamentablemente las mujeres han sido muy vulnerables a lo largo de la historia porque vivimos en una sociedad del patriarcado, en una sociedad machista y que tuvimos que pasar un montón de cosas. Miren ustedes lo que les estoy contando de estas mujeres que se murieron. Entonces yo creo que también que va por el lado de la equidad, de que si una mujer está capacitada para hacer tal o cual tarea, si vamos al trabajo, que le paguen lo mismo, misma remuneración, mismos derechos, que no abusen por ser hombres, esto del poder y por supuesto, vuelvo a decir, no a la violencia. Entonces este día es como un día de reflexión y lamentablemente, hay un día de la mujer, ¿no? Lamentablemente, por todos los hechos históricos que han sucedido. Bueno, vamos a seguir por supuesto hablando de este tema porque está hablando el mundo de lo que es el Día Internacional de la Mujer. 11 de la mañana, 4 minutos, estábamos con el diario Correo Punta del Este. Solamente para darle un cierre a este portal, también está que ya está en carrera la segunda edición de la regata Mar del Plata de Piriápolis, en este portal también, vamos a ir a la cotización de la moneda para hacer la primera pausa del programa. El dólar a la compra y a la venta, 38.10.40.50. El dólar Ibrou, 38.60.40. Euro, 39.26.43.98. Peso argentino, 0.05.0.35. El real, 6.98.8.78. Compra-venta respectivamente. Ahora sí, es el momento de hacer la primera pausa en la mañana del 11. Ya regresamos y comienzan nuestros invitados.